Señora presidenta, señora Calvo, le estábamos esperando tras su espantada en el último pleno y mire, se nos acumulan los temas. Así que, como diría usted, vayamos al temazo de estos últimos días. Mire, señora Calvo, el gobierno de Sánchez es indigno de seguir gobernando España, porque no puede gobernar España quien la vende y la traiciona a cambio de una silla. Es indigno de gobernar nuestro país quien utiliza los indultos para librar de la cárcel a quienes han sido condenados por sedición. No se arrepienten y, es más, amenazan con volver a hacerlo. Y es indigno de gobernar España quien se pone del lado de quien ataca nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho. Eso se llama traición a España, señora Calvo, y horroriza oírle a usted decir literalmente que la mejor justicia es la peor política y que los indultos son el contrapeso de la política a la justicia. Pero qué vergüenza, señora Calvo. ¿Dónde se ha quedado para usted la separación de poderes? ¿Dónde, señora Calvo? ¿Y cómo se puede decir que hay interés general en indultar a quienes han subentido el orden público y el orden constitucional? Pues mire, ese no es el interés. El único interés que hay tras los indultazos a los golpistas es el del señor Sánchez por mantener su silla en la Moncloa y su querido Falcón. No hay ningún otro interés, señora Calvo. Y los indultos son claramente el pago del precio político a Esquerra Republicana por el apoyo al Gobierno de Sánchez. Y mire, ustedes van a conceder los indultos en contra del criterio del Tribunal Supremo. Y lo que es peor, en contra del sentir mayoritario de los españoles, incluidos muchos socialistas, señora Calvo.